En el momento en que tenemos nuestros familiares, sabemos que necesitamos el mínimo posible, un mar de peligro, un mar de peligro, un mar de peligro, solamente a nosotros. Y si el mar de peligro sigue con esta fuerza, tenemos que llegar hasta un milito de mil personas para poder llegar y poder hacer algo que se puede. Entonces, el día de hoy, el día de hoy, está acá en la Monomarca, los compañeros que están moviendo, por lo que hicieron a favor de nosotros, hay que mostrar que unidos va a ser la fuerza, compañeros. Entonces, por el día de hoy, vamos a descansar, vamos a descansar un poco también.